Hola Néstor, buenos días, es un enorme gusto estar en tu programa, esta importante tarea que están realizando para, en fin, defender los intereses soberanos del país y del pueblo argentino. Y sin más, demorarnos, porque realmente son tantas las cosas que hay que decir, como siempre cuando charlo con vos me decís lo mismo, y todos tienen el mismo problema. Como los medios de comunicación no abren, entonces, bueno, se da la ampada, nos cuesta a nosotros tener que aprovechar el tiempo y lo vamos a hacer. Te quiero hacer una pregunta, Jorge Cholvis, constitucionalista de Instituto Sampai, un gran conocedor de leyes y constitucionales Pero además fue, puesto en la época de Kirchner, nombrado por Cristina Fernández, terminó siendo gerente general de Administración General de Puertos, y la primera pregunta que quiero hacerte, Jorge, es ¿qué es la Administración General de Puertos? ¿Para qué sirve? Porque bueno, ahora se ha metido en el centro del debate porque es el espacio que el Estado y el Gobierno decidieron para trabajar el tema durante un año del dragado y balizamiento y el llamado a una nueva concesión, que esperemos que no termine siendo así. Pero contanos un poco, aunque sea para que la gente conozca, ¿qué es la Administración General de Puertos y si sirve para los efectos que está decidiendo el Gobierno? Bueno, Néstor, la Administración General de Puertos en realidad es un organismo evidentemente apropiado para llevar adelante políticas portuarias, pero todo ello en el marco de una definición de políticas portuarias, de marina mercante y en fin, de todo lo que hace a la programación y planificación estratégica de un país. Hasta la década del 90, hasta el año del 92, donde la ley de actividades portuarias le saca a la Administración General de Puertos las incumbencias que tenían en lo que se refiere a la dirección, administración y explotación de los puertos comerciales que en realidad eran de todo el país. Bueno, la Administración General de Puertos quedó reducida solamente a tener jurisdicción sobre el puerto de Buenos Aires y los canales de acceso al puerto de Buenos Aires y obviamente al vaso portuario. Por ello, todo este tema que vamos a desarrollar es indispensable encuadrarlo y verlo en los tiempos políticos e históricos que ha tenido nuestro país. La Administración General de Puertos, para ser concreto, ha tenido una importante misión en lo que hace a la época anterior a la desregulación, descentralización y privatización de los puertos. Solamente ha tenido, como dije, la atribución de incidir sobre el control de las seis terminales portuarias que inicialmente se le encomendaron al puerto de Buenos Aires, que evidentemente quedaron finalmente en manos de los puertos extranjeras. Y a través de las embarcaciones, las lagas de la Dirección Nacional de Puertos, fue la que tenía, digamos, la posibilidad de dejar esos canales de acceso y el vaso portuario en condiciones para el arribo de las grandes embarcaciones que están llegando a Puerto Buenos Aires. Y, bueno, actualmente está reducida a ese ámbito como jurisdicción y dominio, y por ello este decreto 247, que después también seguramente algo vamos a decir, ha tenido que ampliar el artículo quinto del Estatuto de la Administración General de Puertos, o sea, del Estado, encomendándole el tema este de la concesión de obras y o la Administración de Servicios de Mantenimiento y Operación de las Vías Navegables. O sea que estamos en los prolegómenos de definiciones de grandes políticas portuarias y nacionales que es imprescindible realizar en nuestro tiempo contemporáneo. Y decir una cosa, Jorge, apelo a tu capacidad de síntesis, porque te voy a hacer una pregunta grande. ¿Por qué tanta importancia, y después vamos al fondo de la cuestión, el río Paraná? Esto empezó en la época de Menem, empezó con Perón, empezó en el comienzo de la Independencia. ¿Cuándo empezó el quilombo? Mira, mira, no tenemos dimensión todavía de la importancia de la vía navegable troncal que hoy defendemos como la soberanía del río Paraná. Esto en realidad comienza a través de una carta que el visionario Juan Matienzo, que era funcionario de la Corona Española, le envía al rey de España en 1566, cuando observa que esos productos minerales que salían del Cerro del Potosí, que se llevaban el lomo de mula hasta el Pacífico, que ahí se los embarcaba en un navío, se los llevaban hasta el Pacífico, hasta el Canal de Panamá, hasta el Istmo de Panamá, luego se cruzaban los 80 kilómetros del Istmo a nueva embarcación y a ir hasta España. En el año pasado, Matienzo se dio cuenta de la importancia de los ríos para evitar todo ese trayecto y bajar esos minerales por los ríos. Por ello, ahí ya es el inicio de todo este tema del río Paraná. Por ello, también, después del fracaso de Mendoza a través de la rebelión de los querandíes, Juan de Garay, en la segunda fundación de Buenos Aires, en Arboló como un lema, es necesario que se abran las puertas de la tierra, ahí está, ya venía el problema. Por ello, en esta cuestión, y muy brevemente, ya Belgrano, en el Correo de Comercio de Buenos Aires, en noviembre de 1810, es importante que se sepa los tres o cuatro conceptos que ya sostenían respecto. Decía Belgrano, toda nación que deja hacer por otras una navegación que podría emprender ella misma, disminuye sus fuerzas reales y relativas. Los recursos del Estado vendedor están en manos del Estado navegante. Los intereses políticos del pueblo dependiente estarán subordinados por la necesidad a los intereses del pueblo navegante. Y un pueblo jamás está en mayor fuerza cuando no depende de ningún otro para sus necesidades. Para que el que lo quiera ratificar puede leer el Correo de Comercio de Buenos Aires del 24 de noviembre de 1810. O sea, que ahí está todo ese gran problema que estamos teniendo hoy día que definir. Y por ello también es indispensable que se tenga presente, bueno, las importantes políticas económicas y de transporte que ya se ha gozado en el primer plan quinquenal en el año 1946, ya por el presidente Perón. Y también, por cierto, y que no se tiene en cuenta porque no entra en el debate el tema de la Constitución Nacional de 1949. ¿Qué dijo la Constitución Nacional de 1949 sobre este tema de los ríos? ¿Y qué dijo Arturo Enrique Zampay, el que está en el diario de sesiones? Me voy a permitir brevemente a citarte un párrafo de Arturo Enrique Zampay, a señalar un párrafo. Decía Zampay, La Reforma Constitucional consagra la intersiversable doctrina del derecho de gente de que el Estado soberano regla el curso de los ríos que corren totalmente por su territorio o la parte de ellos que lo atraviesa. Agregaba, precisamente, ¿no es cierto?, es reconocida por los países extranjeros en múltiples actos internacionales para mantener este inalienable derecho de nuestra Argentina que derramó mucha sangre de argentinos. Por ello, el artículo 16 de la Constitución Nacional de 1949 incorpora expresamente a su texto con relación a esta navegación de los ríos interiores de la Nación que es libre para todas las banderas en cuanto no contraríe las exigencias de la defensa, la seguridad común o el bien general del Estado y con sujeción a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Estos son los grandes principios que hay que sostener y que luego, también, después del golpe de Estado nefasto de 1955, en donde el país comienza el proceso histórico, político y social que todavía tenemos que cerrar, el plan tribunal de liberación nacional también desarrollado con precisión, políticas portuarias, de dragado, de navegación por el Paraná a través de embarcaciones de empuje. Todo esto hace a definiciones políticas y estratégicas de un proyecto nacional soberano. Y así, bueno, vamos llegando a esta nefasta década del 90 en donde, de alguna manera, nos pone en esta circunstancia que todavía debemos resolver. Hay mucho que se puede llegar a decidir, pero, en realidad, esto de la sangre que han vertido los argentinos por la defensa del Paraná, están en las batallas de la Vuelta al Brigado, en Punta del Quebracho, y aquel que quiera saber y quiera leer con precisión la importancia que tenía y que tiene para nuestro país el tema del Paraná y de los ríos que integran la Cuenca del Plata, es como, después de Cajero, el que fue el canciller del Imperio de Braganza, allá en ese tiempo, el canciller Paulino de Suárez de Sousa, señala los grandes éxitos y objetivos que logró el Imperio, dado que a través del Paraná salen los productos del Mato Grosso, la UNE del Estado de San Pablo, del Estado de Río Grande del Sur. Por eso, esto debe ser, no sólo enarcado en un programa nacional, sino en un programa de integración de los pueblos de la patria grande. Esta es la lucha de los pueblos por resguardar sus recursos naturales, mantener el producto del trabajo social de su pueblo y no dejarlo en manos extranjeras, que, como decía Perón, allá en la presentación del Plan Quinquenal, es necesaria la intervención del Estado, puesto que con el Estado se resguardan esos intereses y no se los dejan en manos extranjeras para llevarlo al extranjero, allá, en sus casas matrices. Por eso, este es el gran debate que debemos dar. ¿Cuál es la política estratégica en materia de portuarios de vías navegables? ¿Qué, por cierto, de esas, este breve tiempo que tengo? No, pero déjeme que lo interrumpa un minuto porque la gente no sabe quién está hablando. Está hablando Jorge Cholvis en Salir por Arriba, en AM740, Radio Rebelde, atentamente estamos escuchando con Manchinelli su intervención. Te recuerdo y te cuento que hace minutos estuvo Alejandra Portatadino con Perete diciendo, y esto me va a dar pie para la última pregunta que te hago, para que puedas intervenir bien. Argentina está en condiciones de tener Draga, de tener Marina Mercante, de fabricarla, de todo. Tenemos todas las capacidades en Tandanor, en Río Santiago, tenemos los técnicos, los ingenieros. Ahora, tomando el decreto 427, que algo corrige del decreto anterior del gobierno, que todavía tiene pie porque se busca la privatización, ¿qué es para vos, Jorge Cholvis, constitucionalista, y además fue gerente general de AGP, de la Administración General de Puerto Rico, qué es lo que habría que hacer en este momento? A ver si vos te sentás con Alberto Fernández, ¿qué le decís que hay que hacer? Bueno, como presidente de la República, y como queda en evidencia en el artículo primero de este decreto, que con un simple decreto modifica un estatuto y amplía facultades, ¿no es cierto?, en este caso de la Administración General de Puerto Sociales del Estado. Yo creo que la República Argentina, a través de las políticas de Estado, que tanto a nivel del Poder Ejecutivo Nacional como del Congreso de la Nación, debe definir estas políticas portuarias, en las cuales la República Argentina está en condiciones de hacer, y ya las hizo. Por eso, la historia es maestra, y la historia deja hitos en lo que hace al debate político. Por ello, en el Plan Trienal de Liberación Nacional, en el año 1973, ya se resaltaba esta tarea del Estado, y cómo se había dejado, cómo se había marginado el Estado, cómo se lo había achicado, cómo se lo había despreciado en estas políticas, y las consecuencias que tuvo, y por tanto el Plan Trienal de Liberación Nacional avanzaba nuevamente hacia esas cuestiones que ya se habían puesto en marcha. Por ello, hasta proponía la realización de un puerto de aguas profunda, dado que el tema del desarrollo de la industria naval y el diseño de los grandes vapores tiene una directa incidencia en lo que hace a estas políticas portuarias y navieras. Por ello, también este sería otro gran tema de cómo será el diseño de la vía navegable troncal y cuál será el diseño de las embarcaciones apropiadas para que el río Paraná no sufra esas grandes agresiones ambientales que después las poblaciones del mundo nos estamos lamentando ante esta presencia del capitalismo financiero salvaje que es que apetente a sus intereses y margina los derechos de los pueblos. Por ello, en conclusión, el Estado no debe ser un mero facilitador de infraestructura para los grandes negocios de las empresas transnacionales. Hoy día, los puertos que están en el río Paraná la gran mayoría son enclaves, enclaves extranjeros, privatizados, en el cual el Estado prácticamente está ausente y no tiene la posibilidad de incidir en lo que se importa o se importa. El Estado en el puerto de Buenos Aires ha quedado en manos de empresas transnacionales. No tenemos empresas definidas en lo que hace a un proyecto nacional que el Estado debe ser el que debe gestionar. Por ello, estos intereses conglomerados extranjeros, tanto agrícolas, exportadores, como navieros, portuarios, y a su vez, en el marco de este capitalismo financiero globalizado con los fondos buitres de inversión que subyogan a los pueblos, está generando esta metástasis política ideológica que genera la falta de definiciones políticas y conocimiento del pueblo de la problemática de fondo en cuanto a la importancia del río Paraná, las vías navegables, la marina mercante y los astrilleros. Puesto que también es necesario que tenga presente que en el año 1953 es cuando se pone en marcha el astrilleros del río Santiago, donde se han construido enormes cantidades de barcos y aún están pendientes de botaduras de embarcaciones que ha llevado adelante este astrilleros. Lo mismo otros astrilleros que deben realizar esa construcción de embarcaciones nacionales que deben transitar nuestros ríos. Por ello, el tema del río Paraná y del canal Magdalena en lo que hace a la integración de estos puertos del Paraná con los puertos del litoral marítimo es trascendente, debe ingresar al debate político, debe tener la participación protagónica del pueblo y a su vez de las distintas expresiones del capitalismo nacional. Esto debe ser una política de Estado y el Estado no debe ser reducido a un mero facilitador de infraestructura portuaria para los grandes capitales extranjeros. Jorge Cholvis, la verdad que te agradezco el esfuerzo de síntesis porque, a ver, tenés mucho todos los que pasan por este programa, los que han pasado hoy, tienen mucha información, mucho conocimiento y mucha desesperación porque estas cosas se conozcan y no se filtren quedando desvirtuados los debates profundos que promueve el 427, el mismo 949 que abrió todo este debate, para que la gente entienda que lo que se está discutiendo cuando discutimos soberanía son recursos económicos para el Estado, es más trabajo, es un país que puede recuperar su derecho a comercializar con quien quiera en el mundo y no depender, como vos decís, ni de los fondos buitres ni de las grandes empresas multinacionales que son las que van sojugando a nuestro pueblo. Jorge, no es la última vez, sabés que ya te hemos convocado, te agradecemos. Jorge, saludalo, Manchinell, y a Cholvis, discúlpame, por favor. Doctor Cholvis, ¿cómo le va después de trabajo y economía años atrás? Hola, Jorge, no me doctorí tanto, compañero, acá es un gusto hablar contigo y con toda la audición de ustedes. Muchas gracias, 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 Jorge. Sí, habíamos estado hablando ayer con Néstor justamente de la constitución del 49 y él me dijo, mirálo, va a estar Jorge Cholvis, bueno, ¿qué podemos decir? Escucharlo, porque realmente ahí es donde se produce con la constitución del 49 se funda un estado soberano, a diferencia de la constitución del 53. Se funda un estado soberano, se echan las bases de un estado soberano, y que duró, duró hasta el 55, es decir, la vieja oligarquía retransformada en intermediaria de la especulación financiera mundial y del fugado de capital, es implacable, es implacable, no quiere un estado nacional, lo que quiere es una administración territorial, porque una nación es territorio y pueblo, y eso significa estado y significa capacidad de soberanía. Entonces, esta es la contradicción, esta es la confrontación que tenemos que resolver, porque está más clara que nunca que lo que ha hecho la vieja oligarquía es destruir todo avance del Estado Nacional. Así que bueno, Jorge, como siempre, Mancinelli, Mancinelli, espere, espere, no lo cerremos. Pero yo te quisiera contar algo brevemente, Jorge, sobre la importancia y cuál fue la importancia de la Constitución del año 49 y cuál fue esa arquitectura filosófico-política y técnico-jurídica que instaló en nuestro país y que lo puso al primer plano del constitucionalismo social. La Constitución Nacional de 1949 no sólo hace efectivo el gran problema jurídico que aún todavía tenemos, que es decir, el acceso a los derechos, sino que en su texto incorpora lo que ya anunciaba el presidente Perón y Arturo Enrique Sampaio en sus discursos en la Asamblea Constituyente, los medios e instrumentos necesarios para hacer efectivos esos derechos. Es decir, lo que yo vengo denominando la política económica constitucional que debe regir en el marco de un proyecto nacional soberano para el país de los argentinos en este siglo XXI. Por eso, la Constitución Nacional del año 1949 es el gran pórtico del constitucionalismo contemporáneo que algún día por ahí tenemos tiempo en algún programa de desarrollar. Y por eso es el corte histórico. Hay que tener en cuenta que la Constitución del año 49 mediante un mando del 27 de abril de 1956 fue y se inicia el periodo de la abrogación de la Constitución. Pero antes, en marzo, se había dictado el decreto 4161 donde se proscribía al peronismo al nombre de su presidente, al nombre de quienes impulsaron ese proyecto político, a sus emblemas. Por eso es una cuestión política. cuando hablamos de Constitución no estamos hablando meramente de cuestiones jurídicas o de letrados y de abogados. Estamos hablando de un proyecto de alta política para una nación en la agenda hacia la emancipación. Quizás esto me dice habrá de desarrollarlo con más amplitud en otro momento, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para señalar. No, ya sé que usted no quería dejar pasar la oportunidad y yo no le propongo un corte histórico sino un saludo que le quiere dar Mempo Giardinelli quien ya entró a nuestro estudio virtual este que cada uno hace desde su casa. Así que Mempo, un saludo para Jolvis y después nos metemos en tu espacio Mempo Giardinelli. Como siempre es un gusto saludar a Jorge, queridísimo, respetadísimo amigo, compañero, sobre todo amigo y compañero y maestro también porque yo creo que prácticamente todo lo que aprendí de constitucionalismo y de la necesidad que tenemos de recuperar la constitución en 1949 la aprendí con vos, Jorge, cosa que sabés y así que te mando un abrazo virtual y escuché atentamente todas tus reflexiones como siempre son provechosas y democráticas, sanas, buenas y casi diría ya nada más, revolucionarias. Así que muchísimas gracias Jorge. Bueno, yo te agradezco mucho Mempo, no me pierdo ninguno de tus textos y además el manifiesto argentino viene marcando rumbos en estas políticas que debemos transitar. Así que el agradecido por tus conceptos soy yo y bueno, ya en algún momento podremos darnos un abrazo fraterno en forma personal. Así que le doy un agradecimiento para tus palabras. Bueno, muchísimas gracias Jorge Cholvis por tu participación en salir por arriba. Te saluda Mempo, Jorge Manchinera y Néstor Fultone. Será hasta la próxima Cholvis. Bueno, hasta la próxima compañeros y siempre adelante porque el tema fundamental de hoy día también es el de los medios de comunicación. Es el de los medios de comunicación nos decía Sampaio, me decía Sampaio, es imprescindible elevar la conciencia política y jurídica del pueblo para confrontar con todas estas falacias, estas fake news, el lufer, todo esto que estamos sufriendo y con estas reacciones de sectores políticos que pretenden seguir retrotrayendo al país a épocas pasadas que debemos superar. Así que cuando gusten ampliamos todo este importante debate que debemos realizar. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.